En estos momentos nos encontramos en el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela de Nápoles. Tenemos la oportunidad de recibir a la compañera de la amiga Solidaria, Claudia Camba de Argentina, que nos va a explicar un poco sobre el trabajo que realiza su asociación y además cómo ha surgido. Claudia es la presidenta de la asociación Un Mundo Mejor Es Posible que radica en Argentina. Nos gustaría saber, Claudia, el origen de esta asociación y el peso que ha tenido la figura de comandante Hugo Chávez y del presidente Fidel Castro. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes, en este pueblo maravilloso y tan cerca de otro pueblo maravilloso como es el Venezuela. La Fundación Un Mundo Mejor Es Posible surge en el año 2003 con una idea de Fidel en principio de llevar a Argentina el programa de alfabetización Yo Si Puedo. Nosotros empezamos en simultáneo con Venezuela. En el mismo momento donde empezó el pilotaje de la emisión Robinson, empezó el programa Yo Si Puedo. ¿Por qué empezó? Porque Fidel en ese momento planteaba que estaban dadas las condiciones en América Latina para que hubiera un giro. Pero que ese giro, que fundamentalmente lo lideraba Venezuela, tenía que ser abrazado por dos países fundamentalmente, Argentina y Brasil. La importancia de que Argentina y Brasil abrazaran a Venezuela, ¿no? Y en el caso nuestro, nuestra tarea era llevar adelante los mismos programas que se iban a tener llevando en Venezuela. Así como otros compañeros en Brasil, y por toda la tarea. Así que empezamos en este mundo, nosotros proveníamos de la solidaridad con Cuba, del movimiento de solidaridad. Yo personalmente soy maestra, o era, artista plástica, maestra de arte. Y así empezó. Con algo que no sabíamos hasta dónde iba a llegar y que nos trascendió a todos y todas. A los dos años de haber trabajado con el programa de alfabetización Yo Si Puedo y estar en todo el país, a través de las redes y las organizaciones sociales, surge en Argentina la idea de hacer la cumbre de los pueblos. O sea, se iba a producir en Mar del Plata la cumbre de las Américas, a donde venía Bush con toda la idea del Alca y el comandante Chávez y el comandante Fidel lideraron la contraofensiva, ¿no? Y que se enterrara del Alca y naciera el Alba en América Latina. Entonces allí nos convocan nuevamente Fidel, ya en este caso, habiendo hablado ya con Chávez, para llevar adelante la misión milagre. Así que en el mismo momento a donde Bush hablaba de guerra y de muerte, los primeros argentinos se estaban operando en La Habana de la Vista porque en los aviones que llegó la delegación cubana para participar de la contracumbre se fueron los primeros argentinos a operarse. Así que nuestra tarea a partir de ahí fue sembrar el Alba desde los pueblos. En ese Mar del Plata fue la primera vez que pude ver al comandante Chávez en una escena que tuvimos los dirigentes de diferentes organizaciones sociales y bueno, fue maravilloso. Maravilloso como estadista, como ser humano, como todo, ¿no? nos hizo comprometer aún más con esta construcción que solo es posible si se apoderan y se apropian los pueblos porque en ese caso podrán cambiar los gobiernos, pero el Alba va a estar sembrado en los pueblos. Y bueno, a partir de ahí pasamos por diferentes etapas, seguimos con el programa Yo Si Puedo y en el caso de Operación Milagro, o Misión Milagro como se la conoce también, fue superándose porque ya a los pocos meses de haber operado a los pacientes en Cuba, triunfa Evo, en Bolivia. Entonces, le escribimos una carta a Fidel para ver la posibilidad de que, como Evo se sumaba a los acuerdos del Alba, iban a instalar hospitales allí, de que en vez de que los argentinos viajaran a Cuba, viajaran a Bolivia porque estaban mucho más cerca, podían hacerlo sin pasaportes. Y entonces, Fidel hablo con Evo y se instalaron dos hospitales en Bolivia en función de Argentina. Así que aquello fue realmente el Alba porque se trabajó en conjunto Cuba, Venezuela, Bolivia y Argentina y se operaron más de 30.000 argentinos en hospitales bolivianos. Ya una vez superada esa etapa, en el año 2009, logramos abrir nuestro primer o nuestro único hospital, el Hospital Doctor Ernesto Che Guevara, que es donde en la actualidad está en la ciudad de Córdoba, a donde contamos con médicos y médicas argentinos y también con un equipo cubano que fundamentalmente asesora a la dirección y al quirófano. Yo les comentaba hoy que para nosotros, en este momento, avance de la derecha en América Latina y en especial en la Argentina, hoy más que nunca tenemos un compromiso con el Alba, con nuestros líderes, con el comandante Fidel y con el comandante Chávez, de que la llamita quede encendida hasta que estén dadas las condiciones de encender la salada. Esta es nuestra tarea, es un centro de resistencia antiimperialista. Luchamos por que no se mercantilice la salud, luchamos por que la salud es un derecho humano y por que cuando la gente se empodera de esos derechos, puede transformar la sociedad. Así que seguimos trabajando y poniendo este granito de arena tanto en la educación, con el programa de alfabetización, como en la salud. Queríamos hacerle una última pregunta, porque nosotros estamos ahora prácticamente recordando el 50 aniversario de la desaparición física de Ernesto Che Guevara y quisiéramos saber, desde tu punto de vista también como Argentina y llevando un proyecto que se vincula tanto a la salud, ¿cuánto hemos sido capaces de llevar, sea el ideario, sea el actual de Ernesto Che Guevara, también en proyectos como este y también en el proyecto de Alba? ¿Cuánto piensas que esté vigente su ejemplo? Bueno, yo creo que es esencial el ejemplo de Che, creo que Che sigue naciendo, no hace 50 años que cayó, sino que hace 50 años que nació, porque sigue naciendo cada año y sigue pariendo y nos sigue enseñando desde donde esté sus ideas. Cuando se abrió Bolivia, después que le mandamos esa carta al comandante, a Fidel, nos mandó a llamar y en una gran sala, que era la sala de los mapas, tenía un mapa arriba del escritorio y con un gesto así decía, yo lo veo clarísimo, lo veo clarísimo. Y él decía, Bolivia va a ser el corazón de América Latina, lo que quería el Che. Esta vez, la batalla no va a ser de armas, va a ser de ideas, va a ser de médicos, de educadores. Por lo cual, creo que sigue siendo el eje el pensamiento del Che, que además, bueno, es el pensamiento de Martí, es el pensamiento de San Martín, es el pensamiento de Fidel, es el pensamiento de Chávez, es el pensamiento de todos los libertadores y los revolucionarios, que están claros y estuvieron de que la única manera de cambiar el orden de las cosas es con una América Latina unida. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.